El cuerpo sin vida de una mujer que aún está sin identificar fue encontrado esta mañana por un tractorista que trabajaba en el campo ubicado en Camino Vecinal y Ruta 102, a la altura de kilómetro 26.500. El hombre observó un bulto tapado con cañas y al levantarlo encontró el cuerpo sin vida de una mujer de entre 40 y 50 años con hundimiento de cráneo y diversas lesiones cortantes. La policía presume que la mujer fue asesinada en otro lugar y luego arrastrada hasta el campo donde él o los autores pretendieron esconderla. Otra de las hipótesis de los investigadores es que la víctima haya sido atropellada en la ruta y escondida allí por los responsables. Carecía de documentación y vestía pantalón de pana marrón, blusa del mismo color y medias grises. No llevaba calzado. Se trata de una mujer de pelo castaño oscuro, corte melena y figura robusta. Al momento, la comisaría 18, a cargo del caso, no registra denuncias de personas desaparecidas con similares características.